Mi nombre es Hernán Darío Gallego, mi tienda online se llama O-Comercio, yo me dedicaba a trabajar en la parte administrativa en una empresa en el lugar de nacimiento donde vivía antes, en el Carmen de Trato Chocó y bueno, no tenía nada que ver con ventas, era auxiliar administrativo y a raíz pues de que mi esposa quedó en embarazo, pues decidí venirme para acá, para Medellín y buscarle opciones laborales y vi que el comercio electrónico estaba en auge y que se podía hacer como emprendimiento con este tipo de negocios, entonces decidí arrancar y bueno, por sinergia me ha ido muy bien, gracias a Dios. Bueno, inicialmente que hacía OVO, ir por productos a diferentes proveedores, traerlos acá a mi casa, a mí me tocaba alistarlos, etiquetarlos y en las tardes llevarlos a la transportadora, hoy no, ya con Vendelo es muy fácil, simplemente jalas los productos pues como de los proveedores que tienes, los pones en tu página, en tu tienda y empiezas a ofertarlos, entonces es muy fácil y ahorra mucho tiempo, ¿cierto? Lo otro es que ya el proveedor es el encargado pues como de la logística, el embalaje, el etiquetado y la entrega al transporte, entonces yo simplemente me dedico a traer productos desde las tiendas pues del aplicativo y los pongo en mi tienda y los publico. Yo recomiendo a las personas que quieran iniciar como en este tema del dropshipping, la aplicación Vendelo porque facilita mucho el trabajo, entonces te vas a poder enfocar en otras, digamos en otras áreas del negocio, porque antes se quitaba mucho tiempo con la logística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!